Vamos a hablar del futsal guatemalteco porque también hay actividad con la selección nacional de este deporte, de esta disciplina. Precisamente la selección nacional mayor de futsal viajó a Costa Rica para realizar un campeonato de preparación. Este es un campeonato directamente en donde nos van a participar previo al Mundial de Lituania. En la Azul y Blanco realizó una actividad física en el gimnasio del Complejo Deportivo de la FEDEFUT de Costa Rica en donde van a estar participando con equipos de esa localidad y también con la selección de Costa Rica. Por supuesto, todo preparándose para el Mundial de Lituania dentro de un par de meses. Así que la selección de futsal también ahora con actividad ya plenamente en su preparación a este Mundial.